¿Cómo pagar con el Apple Watch? El Apple Watch te permite pagar en cualquier comercio que admita pago con tarjeta. No necesitas identificarte con tu cara ni con tu huella. El Apple Watch sabes que eres tú quien lo llevas puesto. Añade tu tarjeta a Apple Pay. Para ello, dirígete a la app Watch en tu iPhone. Puedes añadir una tarjeta nueva o una que tengas ya configurada en tu iPhone. Para pagar con el Apple Watch, pulsa dos veces en el botón inferior derecho. Aproxima la pantalla del Apple Watch al datáfono del comercio y listo. Apple Pay es el método de pago más seguro y lo tienes disponible en el iPhone y en el Apple Watch.